Si me toca con el sujeto yo me muero muy tranquilo Porque este está muy viejo y lo mando para el asilo Ey, mi hermano, saben que te opaco Parece que vos estás en rehabilitación, pero no fumas ni tabaco No fumo ni tabaco, te lo dice, llama y niga Los 21 gramos que me fumo son de tu vida Ey, mi hermano, esa rima muy sencilla Los 21 gramos que te pones, pero de mantequilla No, la rima es muy sencilla Porque tú solo rapeas y lo haces con muletillas Ey, mi hermano, pero eso es diferente Las muletillas son eso, pero lávate los dientes Yo me lavo los dientes, pero quieres que me arreche Tú te los lavas con el grande Martínez de su leche Ey, mi hermano, esa rima no aguanta No digas esas cosas, que el mal es el que te amamanta Oh, bitch Pero sabes que me dice pana, yo sí tomo leche Pero de las tetas de tu hermana Ey, mi hermano, yo te rapeo Que paso mi hijo muy malcriadito, me ha salido en su neo Sí, pero es muy sencillo Y esta mascota la saqué de mi bolsillo Ey, mi brother, saben que eres muy pequeño No vas a clasificar, no vas a cumplir tu sueño ¿Mi sueño de qué? En la rima, si he llegado muy lejos Y me he subido en las tarimas Ey, saben que en esta nota soy imparable Es cierto que no tienes sueño, eres un miserable Un miserable, me lo dice en las rimas Que cuando 45 sigues soltando rimas Ey, mi hermano, es el privilegio No tienes sueños, no tienes educación No acabaste ni el colegio Pero qué me dice este tarado Si este ya es profesor, pero está desempleado Ey, mi hermano, la rima muy divino Tú tienes buen trabajo porque eres hijo de Paolo Ladino Sí, yo soy hijo de Paolo Ladino Pero creo que del payaso tú eres su primo Del payaso soy el asesino No puedes conmigo, te llegaste, te llegó tu castigón divino Mi castigo divino en el parlante Yo soy Paolo Ladino Y tú mi chiste más grande Ey, mi hermano, eso no es problema Vos no llegas ni a los zapatos Ni a los pies del michelena Pero qué me dice el pana Si se mete cocaína Ya tiene la cara blanca Ey, mi hermano, con el color de piel Vaya racista que me ha salido Este men Wow Idiota, se trabó con mi verga en su boca Ey, mi brother, no puede conmigo en la competición Tú no tienes verga, no tienes ni circuncisión Ay, sobre la rima de circuncisión El que tiene la... Ya, mi hermano, rapea con inteligencia Demuestra que tienes nivel en la competencia ¿Quieres que te hable de inteligencia? Si hablamos de rapear, aquí me vuelvo tu eminencia Tiempo, tiempo Hasta el ritmo, espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!